En un evento de gran trascendencia en el ámbito político local, se llevó a cabo en el auditorio del SENA el sorteo de posiciones para los candidatos que aspiran a cargos públicos en las próximas elecciones. Esta etapa de relevancia crucial para garantizar la transparencia y equidad en los futuros comicios contó con la supervisión y presencia de entidades como el Ministerio Público, la misión de observación electoral MOE y representantes de diversos partidos políticos o movimientos ciudadanos relevantes. Durante el proceso, se estableció la distribución de los candidatos en el tarjetón para la alcaldía de la siguiente manera. Con el número 1, Elcida Martínez, seguido por Gustavo de la Osa, Claudia Andrade, Edinson Diosa, en el número 5, Jonathan Vásquez, seguido por Elquim Bueno, Leonardo Granados, Rafael Garcés, Alexander Perdomo, Jaime Peña, Álvaro Pérez y cerrando la lista con Paul Solórzano. Este procedimiento busca garantizar la igualdad de condiciones entre los aspirantes y promover así la imparcialidad en el proceso electoral, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en la integridad de las elecciones venideras.